La Gamificación vive una gran jornada en La Rioja. Esta tarde se celebra la formación pertinente en el Cife de Villapatro. Será una de las concentraciones más multitudinarias del año. En esta ocasión os enseñaremos los bibliotrailers. Este es Fernando, un niño tranquilo y feliz. Vive en su casa con su familia y su gato. Le encanta ver la tele hasta muy tarde, pero un día su madre le dijo que no y Fernando se enfadó muchísimo. La furia de Fernando se convirtió en un gran tornado.